Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva ya listos para hablar de todo este mundo de la cultura geek y acabo de terminar de ver un anime. Yo lo vi en Crunchyroll, pero realmente ya lo pueden ustedes ver en un montón de plataformas. Entonces se llama por ahí Mi Abuelo y Mi Abuela Se Hicieron Jóvenes. Así está, tiene un nombre en japonés, ya saben, impronunciable, pero en Crunchyroll aparece con su nombre en inglés. Entonces búsquenlo así como Grandpa and Grandma, Coming Young Again, ¿no? Entonces búsquenlo así. Entonces la neta sí está muy chido, es un anime de apenas 11 capítulos. Y es que precisamente en el video pasado estábamos hablando de One Piece, que es muy buen anime, pero sí, 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 sí tiene sus buenos ahorita 1100 episodios, ¿no? Pero pues mi punto es que no tiene que, cuando se trata de anime mucha gente como que se siente como muy sobrecogida, se siente como espantada porque dicen, ay, es que los animes son larguísimos, ¿no? Y pues no, realmente no todos los animes son largos y muchos de los mejores animes de hecho son cortos, ¿no? Entonces en contraste con One Piece, esta serie de Mi Abuelo y Mi Abuela Se Hicieron Jóvenes otra vez, solamente tiene 11 capítulos. Ya afortunadamente, gracias a Crunchyroll, ya están doblados en español latino, entonces es algo que se agradece, porque digo, digo, no, no es cierto, están todavía en japonés subtitulados, ya están subtitulados, pero esperemos que sí lleguen en español latino, porque de repente ya cumplida cierta, cierto tiempo, Crunchyroll tiende a doblar las series que han tenido cierto éxito, y yo espero que esta sí sea de esas, la verdad sí me la volvería a reventar en español latino, ojalá y salga en español latino, pero pues sí, sí me ha tocado verla ahorita y la verdad que sí está, sí está bastante buena, me ha dejado conmovido, porque es una serie, pues con una premisa muy básica, ¿no? El título lo dice todo, son dos viejitos que tienen un, este, japoneses muy tradicionalistas, que tienen un huerto de manzanas, tienen un, 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 sí, un huerto, y de repente de su huerto sale una manzana dorada, ¿no? Estos abuelitos deben de tener ahí algo así como unos 86 años, a rondar esa edad, de hecho ya son bisabuelos, ya tienen bisnietos, entonces, este, encuentran esta manzana dorada, ellas, ellos se la comen, y vuelven a ser, este, jóvenes, ¿no? Entonces, creo que es muy, es una serie muy divertida, es para toda la familia, y es algo que está muy padre que compartan con los más pequeños de la casa, y si tú eres un fanático del anime y eres, este, joven, yo creo que es una, es una muy buena serie para que veas, porque habla mucho de valores familiares, y de cuáles son los valores tradicionales de Japón, ¿no? Que más allá de que habla de la cultura japonesa, creo que es algo que se puede aplicar de forma universal, y es algo muy padre porque en este mundo moderno en donde ya la gente le da tan, le quiere dar tanto énfasis al vivir una vida, así entre comillas pongo, moderna, en ser un hombre o una mujer modernos, yo creo que los valores tradicionales son algo que nunca va a pasar de moda, y yo creo que siempre son cosas que son dignos de apreciarse, dignos de respetarse, e incluso de admirarse y de imitarse, ¿no? Porque verdaderamente tú estás viendo una pareja que luchó mucho para estar juntos, la vida no les jugó fácil, entonces realmente estar juntos fue una, fue difícil, y permanecer juntos fue más difícil, y construir una vida juntos fue aún más difícil, entonces yo creo que en este mundo actual en donde ya hay tantos divorcios, en donde las parejas se separan tanto, yo creo que este tipo de historias son muy inspiradoras y te enseñan que pues si tú ya luchaste tanto para lograr algo, pues tienes que luchar toda tu vida para mantener ese algo y para llevar una vida feliz con esas personas que tú decidiste estar, y no lo digo solo por tu esposa porque también ellos, tú ves la vida en esta serie, ves la vida con sus hijos, ves la vida con sus nietos, entonces la verdad, la verdad es que no hay nada como tener una familia, yo creo que es algo, es algo, yo creo que es el tesoro más grande, ¿no? Es lo que, yo creo que la serie te quiere demostrar que no hay tesoro más grande que puedas tener en este mundo que tu familia, y qué mejor si haces esa familia con, en este caso yo lo digo como hombre, con la mujer que amas, ¿no? O si tú eres mujer, pues con la pareja que tú hayas decidido tener, ¿no? Formar una familia y pues poder construir ese futuro juntos, entonces la verdad que es un anime muy bonito, está muy padre, es de corte muy familiar, y pues la verdad es algo que me ha dejado muy buen sabor de boca, sobre todo por el final, porque generalmente ya ven que luego los japoneses cuando se hablan así de historias de amor, o que son así, generalmente siempre termina el último capítulo agarrados de la mano, viendo hacia el horizonte y diciendo el futuro nos espera, ¿no? Que de hecho, y aquí aprovechando que tenemos a Monkey de Luffy, no creo que el final de One Piece vaya a ser diferente, supongo que el final de One Piece, este, este, el protagonista va a encontrar el famoso One Piece que se está buscando, ese tesoro legendario que se está buscando desde el principio de la serie, y van a ver, si no, le van, seguramente el tesoro va a ser una carta, donde le van a decir a Luffy, donde le va a dejar Gold Roger, le va a decir, el tesoro más grande que puedes tener es la amistad, las experiencias vividas a lo largo de los años, y los amigos con los que comparaste, con los que viviste esa experiencia, ¿no? Que también se me hace un buen mensaje, ¿no? Pero lo que no me gusta es la ambigüedad que viene después, porque seguramente ya lo puedo ver, que seguramente Zoro o Nami le van a decir a Luffy, ¿y qué sigue Luffy? ¿Qué vamos a hacer? Y Luffy va a decir, pues, ¿qué más? Seguir navegando y teniendo más aventuras, ¿no? Y eso va a ser el último capítulo de One Piece, y los personajes de One Piece van a seguir viviendo aventuras hasta el infinito y más allá, ¿no? Así terminan la gran mayoría de los animes, y pues la verdad es algo un tanto decepcionante, porque creo que los japoneses construyen excelentes historias, pero no saben construir finales, y creo que esta ambigüedad ya es una cosa cultural, pero afortunadamente hay gente que se sale del molde, y en esta serie de mi abuela y mi abuelo se hicieron jóvenes de nuevo, sí tenemos un final bastante contundente, bastante resolutivo, y que si bien sí deja como un final un tanto, como que sí te deja como que un atisbo de, y esta historia pudiera continuar para siempre, la verdad es que la historia es muy concreta, muy cerrada, y eso a mí me encanta, ¿no? Que últimamente yo creo que ya he visto animes que se están animando por eso, por crear finales más contundentes, y es algo que tengo que alabar de la animación japonesa de ahora, ¿no? Como que sí están aprendiendo un tanto del pasado, ¿no? Y si bien sí es cierto que actualmente mucha gente habla acerca de una crisis en el mundo del anime, ciertamente lo hay, hay demasiados estudios produciendo demasiados anime, y muchos de los anime terminan siendo pura paja, puras cosas que pasan desapercibidas, y que muchas veces son poco impactantes en la historia del anime, y pues son historias poco relevantes, yo creo que sí me sorprendí con esta historia, porque yo he visto, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos animes he visto, y la verdad se me hace una historia bastante simple, pero bastante innovadora en ese sentido, de con esta excusa de la juventud eterna, volverte a contar una historia de una familia tradicional japonesa, y de sus valores tradicionales, y de su día a día tradicionales, ¿no? Entonces, hacen que temas que ya se han repetido mil veces en otros animes, vuelvan a sentirse un tanto frescos, ¿no? Desde este nuevo, completamente nuevo punto de vista y nuevo enfoque. Entonces, la verdad que no tengo nada que criticarles, me gustó la música, me gustó la animación, me gustó la historia, cómo se desarrolla, no tengo nada que criticar, como todo, no es perfecto, yo creo que son, o sea, no es sobresaliente, no es ni una música que ustedes digan, ¡Uy! se me va a quedar toda la vida, ni es una animación que diga, ¡Uy! la mejor que he visto, no, yo creo que es cumplidor en todos los sentidos, sin llegar a ser sobresaliente, pero al final lo que cuenta es la historia y creo que sí, la historia es muy única, creo que la historia es muy buena y creo que sí es un anime que les recomiendo, sobre todo a las personas más casuales que dicen, pues sí tengo ganas de ver un anime, pero pues no quiero ver algo así como One Piece de 1100 capítulos, o sea, no tengo el tiempo, a lo mejor no tengo la paciencia o las ganas de dedicarme tanto tiempo a una sola cosa, entonces cuando quieres ver un anime corto y conciso, te recomiendo mucho ese, les digo, actualmente ya en plataformas legales, ahorita lo puedes encontrar sin problema en Crunchyroll, y pues esperemos, esperemos estar haciendo otro video pronto, diciéndoles ya está doblado en latino, ya lo vi en latino, y a ver qué tal resultan las voces, ¿no? Pero hoy por hoy lo recomiendo, seguimos aquí en contacto, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!